No te puedo olvidar de los femitas que le cantan al amor al encerro sonido pirata Así hace, vamos a bailarla Ándale medio metro DJ C Me has dicho que te vacío que ya lo siento Un abrazo a ti Vamos invitándose a bailar a los femitas que le cantan al amor al encerro sonido pirata Para saludar nada más y nada menos al famoso Armando Flores, el orgullo mexicano Vamos a bailarla Ya llegó la chuy y la mugre, la mugre y la chuy que ya nos acompaña Vamos a grabarla, grábale, grábale DJ C Me has dicho que te vacío que ya lo siento Un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Estás estando al lado mío pero ya te fuiste Mira lo más que tema Enamorados Fue con sonido pirata Que se escucha esa Medina la Bella Todos los cocineros del sabor Puedo ver tus campones ya vacíos Con esa canción se damos De la pasaria salí Para llegar a San Isidro y apoyar al sonido pirata Un saludo para poder mandar a Maite Que te amo Todo colaborado en Smiley La mugre más mugre Llegó mi cucanitas Llegó mi quieto en Smiley Chacorta y pasoría Allá en el cielo Para mi carnalito en Bucanas Ándale mi cholito Míralo más Es sano por favor En el cielo cayó un enano En una rosa en la mano Y decía En cada pátano Celeste cuando te amo Tu rujo enamorado El teco Míralo más que bonita canción Que bonita Y yo que nos vi Y yo que nos vi Una flor, una rosa El líder es la mujer más hermosa De parte del sonido ocupada Un amor triunfador Y los delitos reservados para el viaje Ya llegamos Y yo que te va a huir de mil recuerdos Y mi teléfono carga Bueno más Le pide a Dios una flor Y me manda una rosa Le pide un árbol Y me manda un bosque Le pide un motivo para vivir Y mira que te mando a ti Para mi princesa Luis De parte de su rojo enamorado Es de Nueva Jersey Y yo que te vi Es sano por favor Y me manda una vida conmigo Y me manda una vida conmigo Y yo que te vi Toda la vida contigo Lupita Y yo que te vi Y yo que te vi ¿Qué le dice Medio Metro? Y me manda una vida conmigo Medio Metro Y yo que te vi Y me manda una vida conmigo Y me manda una vida conmigo Toda la mugre El 5 de mayo La gran familia mexicana El Smiley El Chomis, Etrice, Chanek, El Gofi El Cancel de Oro El Sky El Chimba Tazman y Alguinen en Ponce El Santana, Chema Y toda la maldita mugre Toda la mugre del titán Ya está bailando el Medio Metro ¿Qué me haré con las taquillas del consuelo? ¡Ah, Medio Metro! Un ratito reservado para el viaje Voy a hacer de este baúl de mil espaldos Ya está bailando el Medio Metro Mi teléfono carga el mensaje ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al duro aunque quiera derrumbarme Tú no te has ido y yo estoy haciendo planes ¡Ay! Con esa canción se la damos Toda la maldita mugre Que rifa Controla La Zayton 27 Todo el bueno Scooby La bestia Hacia la sesiva Y viene el calceto El Taki El Terry El Chema El Casper Y el famoso Scrapi Conmigo Y el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Y yo que te vi ¡Esa no por favor! Pando Navidad conmigo Ya llegamos La maldita mugre La familia mexicana El duro El consito El chachis El tachis Ahí está el gas El escrapi Banana Para mi carnalito El gavilán Ahí está el saludote De parte De parte